Adrián Uribe salió bien de la cuarta operación que le practicaron esta semana por su problema intestinal, y ahorita se está recuperando para que pronto pueda continuar con su vida cotidiana. Pero al ver todo lo que le ha pasado últimamente, cuestionaron al asistente y mánager del comediante, Nadir Asis, sobre si Adrián ya había hecho su testamento. Adrián tiene su testamento y tiene todo, pero desde hace mucho tiempo. Ya todo lo tiene en orden, señaló Asis ante los micrófonos del programa Despierta América. Además, Adrián Uribe agradece a la Virgen por su recuperación pero eso solo es una precaución, porque lo que pasó esta semana solo fue un susto que afortunadamente no pasó a más, y es que recordemos que los problemas de salud del actor iniciaron en mayo, cuando fue intervenido de emergencia por una perforación intestinal que lo puso muy grave. Y ahora, cuando estaba disfrutando de unas vacaciones familiares en Acapulco, tuvo una recaída por lo que fue trasladado a la Ciudad de México, donde lo volvieron a operar. Pese a todo, el asistente de Adrián afirmó que el actor salió bien de la cirugía y se está recuperando. Encontraron una fisura, pero, salió de la operación perfecto y está muy bien, nada que ver con lo de la otra vez. Es consecuencia de lo que tuvo la vez pasada, pero se ocasionó esta fisura, lo operaron, revisaron bien y está perfecto. Además, Adrián Uribe volvió al trabajo para ayudar a Televisa con el rating. Eso sí, aunque todo salió bien, Adrián debe permanecer en el hospital varios días para estar en observación y someterse a varios estudios médicos. La harán estudios periódicamente para ver si va evolucionando y para ver todo lo que conlleva una cirugía y más una cirugía después de todo lo que él había tenido. Está en terapia intensiva, en observación, pero está bien, señaló. Fotos, clasos e Instagram Más noticias en MSN La ex novia de Diego Luna encontró el amor en los brazos de Robert Pattinson. Puente, Grossby Group La ex novia de Diego Luna encontró el amor en los brazos de Robert Pattinson.